Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia Hola, ¿cómo andan? Estamos en una película en blanco y negro Otra vez Ushuaia vestido de blanco, una tarde llena de frío Miren todo a mi alrededor lo que es esto, blanco y escala de grises Impresionantes las cosas que se pueden observar cuando una ciudad despierta totalmente blanca Me encantan las texturas que logra la naturaleza en las hojas de los árboles Neblinas, copos de nieves, frío, un poquito de viento Esas son las cosas que tiene este día para presentarles a todos ustedes Y si no estás en Ushuaia, con este video te vas a sentir acá, en la plenitud de la nieve Sé que estas postales a ustedes no les cansan, porque cada día, aunque parezca absurdo, cada día de nieve es distinto Es una postal distinta acá en la ciudad de Ushuaia Si hace frío, si no hace frío Si hay neblina, si hay tormenta de viento, de nieve Si hay accidentes, si es que se caen árboles Fin del mundo Y como dicen algunos, fin del mundo, principio de todo Este lugar me encanta, es una especie de quinta Y tiene todo este paisaje que podemos observar en su vereda Con la nieve parece Nueva York, me encanta Me encantan estos paisajes que se pueden contemplar en esta calle Yo nací un 21 de noviembre del 91 en Buenos Aires, en la ciudad de Ushuaia Estaba rodeado de estas quintas, rodeado de verde, de eucaliptos Y este lugar me transporta a ese momento Esta es la calle, el gobernador fornero con Río Agabia Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia